Sentimiento de amor Mi vida es triste, que no puedo ser feliz, que estoy pagando Pedir en soledad es mi castigo, ay que dolor Me corre el corazón, ya no soporta más esta agonía De llorar y llorar hasta que acaben todas tus lágrimas De llorar y llorar hasta que acaben todas tus lágrimas Maldita esta suerte que me tocó, nadie sabe las penas que paso yo Heridas que llevo en mi corazón, nadie puede calmar este dolor José Neira, Edwin Neira y Macías Puebla para el Perú y el mundo Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, no quiero seguir así Esta soledad de sufrimiento, de golpe quiero morir De golpe quiero morir Que llorar y llorar, siempre será mi castigo Que triste esta soledad que me está consumiendo, ay que dolor Mi vida es triste, que no puedo ser feliz, que estoy pagando Pedir en soledad es mi castigo, ay que dolor Mi pobre corazón, ya no soporta más esta agonía De llorar y llorar hasta que acaben todas tus lágrimas Maldita esta suerte que me tocó, nadie sabe las penas que paso yo Queridas que llevo en mi corazón, nadie puede calmar este dolor Maldita esta suerte que me tocó, nadie sabe las penas que paso yo Maldita esta suerte que me tocó, nadie sabe las penas que paso yo Esta suerte que me tocó, nadie sabe las penas que paso yo Esta soledad de sufrimiento, de golpe quiero morir De golpe quiero morir Una cístula hilera Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar No quiero seguir así Esta soledad de sufrimiento Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir Si la patilla se irá Siempre va conmigo Óyeme Lucas Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir Mejor prefiero morir